el amor es un sentimiento grande que mueve y que mueve a la acción a hacer el bien porque si no mueve se queda en palabra y al quedarse en palabra no es amor hoy la palabra de dios nos va presentando como el amor en jesús fue siempre acción fue siempre obra lo encontramos hoy en el evangelio el capítulo 6 de san juan que predica que habla sobre el reino de dios que habla sobre la salvación y la gente de buena intención y con corazón abierto lo escuchaba con alegría y era mucha gente pero después jesús se da cuenta que esa gente no había comido por estarle escuchando y preocupado el señor por la gente le pregunta a sus apóstoles qué hacer para que la gente coma jesús sabía lo que iba a hacer pero pregunta y con poco que había ahí dos pescados y cinco panes el señor dice denles ustedes de comer y alguien dice cómo va a alcanzar eso si es tanta gente pero jesús siempre repite en el amor denles ustedes de comer porque cuando hay amor aún lo poco alcanza para compartir cuando uno es tacaño no le alcanza nada pero cuando uno tiene amor aún lo poco alcanza y entonces empezaron a dar a la gente y toda la multitud que había ahí comió y todavía sobró pero las obras no las tiraron es pecado que se pierda la comida la guardaron siempre para dar a la gente necesitada que vemos acá dos cosas lo primero es que el cristiano que tiene amor lleva la palabra la práctica y comparte aún desde su pobreza fíjense fíjense que los pobres son los que más viven el amor tienen poco y comparten también hay gente que es rica que es buena y que comparte pero el rico tiene y le sobra y a veces da de lo que sobra mientras que el pobre nunca da lo que sobra porque lo poquito que tiene le hace falta pero de ahí el gran mérito de compartir pero este milagro que encontramos en San Juan es señal también de algo más grande la multiplicación de los panes y del pescado ya es una señal de que es Jesús quien nos va a dar su cuerpo y su sangre como verdadera comida esa gente que comió ahí y que todavía sobró después de unas horas volvía a tener hambre lo que nos pasa a nosotros cuando comemos aunque quedemos bien bien tipujos y bien llenos sentimos hambre a las cinco horas y volvemos a comer pero Jesús aquí está hablando ya como señal de un alimento que sacia el hambre verdadera el hambre de salvación el hambre de justicia el hambre de amor que será su cuerpo y su sangre entregado y derramada en la cruz que se hace comida de salvación lo que nosotros vamos a comer hoy en la sagrada eucaristía en esta misa el cuerpo y la sangre de Jesús que nos salva pero también alimentarse del cuerpo y de la sangre de Jesús nos ha de ir llevando a tener los mismos sentimientos de amor de Jesús es decir tenemos que dar frutos porque si yo comulgo tengo que dar frutos de amor tengo que dar frutos de unidad tengo que dar frutos de misericordia tengo que dar frutos de justicia porque si no corremos el peligro mis hermanos lo voy a decir con esta forma fuerte de ser traga hostias porque si no nos unimos a Jesús verdaderamente la eucaristía queda sin dar frutos y hemos de dar frutos en la vida de todos los días es lo que la primera lectura también de hoy nos dice en el libro de los hechos de los apóstoles los apóstoles aquellos hombres miedosos que cambiaron cuando se dieron cuenta porque Jesús resucitado se desapareció que había vencido la muerte el mal y el pecado y ese mismo Cristo que está vivo los envió a ir a predicar el evangelio al mundo entero les estaban prohibiendo predicar aquellos que mataron a Jesús los perseguían los azotaban les metían presos y les prohibieron predicar en nombre de Jesucristo y que dice el apóstol hay que obedecer primero a Dios que a los hombres y esto es algo que tenemos que llevar a la práctica a mí una autoridad me puede decir que haga algo malo pero yo no tengo por qué obedecer si obedece a Dios antes que a los hombres un jefe militar no me puede decir a mí que soy soldado que mate a otro porque la vida es donde Dios y no puedo matar a nadie aunque me lo ordene el jefe y así en todo caso miren que a veces cuando hay cosas que son corruptas el jefe tal vez quiere robar en una institución y para que no digan nada le ofrece pisto a los otros para que se queden callados y roban ese pisto es robo al pueblo y yo no puedo obedecer la orden que me dé mi superior en hacer algo que no está bien entonces los apóstoles nos dicen con su propio ejemplo porque los perseguían los azotaban y les prohibían predicar el evangelio que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres uno no puede obedecer algo malo lo diga quien lo diga si mi papá me manda a mí hacer algo malo yo no puedo obedecer a mi papá porque amo a mi papá le digo mire papá eso que usted me manda hacer no está bien si lo hago yo y tampoco lo debe hacer usted el evangelio mis hermanos como buena y alegre noticia lo tenemos que vivir en las cosas de la vida de cada día porque aquí en la misa y en la iglesia todos somos buenos pero es de aquí que salimos fortalecidos para seguir luchando en la vida siguiendo a Jesucristo y dando testimonio con nuestros actos de su amor y de su salvación que la palabra nos fortalezca y que la Eucaristía que vamos a recibir hoy nos dé esa valentía como la de los apóstoles y nos dé ese amor para poder compartir con los hermanos y así vamos a seguir viviendo en la fuerza de la fe y del amor este tiempo de alegría que es la Pascua porque Jesús resucitado vivo está entre nosotros todo